en el sur de Quintana Roo, ante la falta de vigilancia policial, subraya la diputada Linda Cobos Castro. En esta extensa región del sur de la entidad, el avigiato es un delito común ante la presencia esporádica o prácticamente nula de la Policía Rural, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. Vierta y visitando las comunidades, precisamente hace un año metimos el tema de avigiato y pues estamos de verdad coordinándonos con todos los temas importantes y que preocupan a las personas de esas. Ante todo, hoy lo que se necesita claramente es mayor vigilancia, una mayor presencia de la Policía Rural y hoy tenemos ese trabajo también en dar seguimiento a lo que está haciendo hoy la Secretaría de Seguridad Pública. Y vamos a dar continuidad, estamos trabajando precisamente para tener esta información y que la gente se pueda sentir segura, estamos todavía pendientes, hay una comparecencia que hace falta, que se presente y hemos estado haciendo la solicitud a través del diputado Chávez. La diputada señaló que aún queda pendiente ante esto la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública en el Estado para explicar la metodología a implementar, no solamente en la zona rural, sino también en la zona urbana del Estado. Cabe mencionar que además del robo de ganado, también se está dando con mucha frecuencia el robo de equipos de bombeo a mecanizados, ya que las parcelas quedan días sin vigilancia ante la falta de cuidadores y es cuando llegan delincuentes a llevarse las piezas, cables y todo lo que hace funcionar a estos equipos. Esto a través de las denuncias públicas y ante el Ministerio Público que se han presentado. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.